Por cometer muchas faltas en eso de la tomada Por andar con mis amigos cada ocho días de paranda Por andar un día inconsciente me aprendieron de volada Ay que dolor tan profundo sentí al dejar mi familia Me encerraron cuatro meses primero la policía Y en migración me dijeron deportador de por vida Mi linda esposa y mis hijos a lo bueno se adaptaron Cien por ciento positivos pero no se imaginaron Que en los Estados Unidos no estamos asegurados No me calienta ni el sol ando bien desesperando Con ganas de regresarme de vuelta hacia el otro lado Pero si me hay a la amiga me encierra como tres años Si van a Estados Unidos pónganse a reflexionar Vamos con solo una meta de trabajar y culpar Hay que obedecer las leyes para poderlo lograr Ay que dolor tan profundo sentí al dejar mi familia Me encerraron cuatro meses primero la policía Y en migración me dijeron deportador de por vida Bueno, bien, compadre, por ahí volvemos a un corrido Estamos en el...